Cada rosa tiene su espina. Los buenos son los que se van antes. Es mejor ir lento, pero seguro. Cosechas lo que siembras. Bueno, en realidad no todas las rosas tienen espinas. Los buenos y los malos mueren prácticamente igual. Es mejor ir rápido y seguro que lento y seguro. Y lo que siembras no siempre es... Pero bueno, hoy vamos a hablar sobre la percepción. Yo soy Gabriel Pozuelo y esto es el curso de psicología. La percepción es la forma de ordenar en nuestra mente el mundo que nos rodea. Está altamente influenciada y predispuesta por nuestras expectativas, nuestro estado de ánimo e incluso hasta nuestra cultura. Tenemos que dejar claro que somos realmente buenos engañándonos a nosotros mismos. En lecciones anteriores hemos visto cómo olemos, cómo percibimos, cómo sentimos, cómo percibimos los sabores y cómo saboreamos las mezclas químicas del mundo que nos rodea. Pero esto se queda absolutamente en nada sin la capacidad que tiene nuestro cerebro para organizar e interpretar los datos en una percepción que sea para nosotros comprensible. Sin esa percepción, la cara de tus padres son un conjunto de carne y hueso. Si no tenemos la habilidad de interpretar los olores, no podríamos saber la diferencia entre el olor del pan tostado por la mañana o del fuego que sale de la cocina. Para ser precisos deberíamos decir que la percepción nos permite dar un significado a la información que percibimos de nuestros sentidos y que nos permite experimentar a nuestro alrededor. La percepción es lo que hace que entendamos la vida, que le demos significado. Pero también significa que a veces que lo que ves no es lo que realmente es. Increíble, ¿verdad? Al derecho no me veo mal, pero al revés parecía algún tipo de monstruo horrible. Tu cerebro no está acostumbrado a ver caras al revés, así que lo intenta de la mejor manera para que me puedas ver lo mejor posible. Pero ¿cómo sabe cómo se ve una cara derecha? Así no es como, así no, así no. Con tan solo este ejemplo podemos ver el trabajo que hace tu cerebro con la percepción, ya que los ojos solo tienen datos primarios. Y estos datos primarios son muy importantes, pero no son lo que realmente son. Lo que vemos es solo producto de la mente, no de los ojos. Pum, pum. Oigo ruidos de cabezas explotando, sí. Lo que ves no es lo que es, es lo que tu cerebro interpreta. ¿Qué pájaro puedes ver? Un pato, ¿verdad? Pero si te pregunta qué mamífero puedes ver, probablemente hubieras dicho que un conejo. Y ahora deberías de estar viendo a los dos alternarse. Es muy probable que tu cerebro quiera ver la primera imagen que primero captaste. O puede ser que intente ver la imagen con la que te sientas más cómodo. Cuando digo mamífero o cuando digo pájaro, lo que estoy haciendo es influenciar tus expectativas, tu percepción. Y esto lo he hecho para que pudieras ver lo que yo quería que vieras. Las expectativas son tan solo un factor dentro del gran conjunto de percepciones. A veces ver es creer, pero la teoría de los conjuntos nos dice que creer también es ver. El contexto es otro factor en tu conjunto de percepciones. Si el conejo o pato tuviera zanahorias alrededor, seguramente hubieras pensado en un conejo. Pero la percepción también está muy influenciada por nuestras emociones y por nuestras motivaciones. La gente diría que si estamos subiendo una montaña y estamos escuchando música triste, seguramente nos parecería que esa montaña está mucho más inclinada de lo que realmente está. Esto es porque esa música nos está influenciando nuestra propia motivación y cómo percibimos el entorno. Sin embargo, si nos ponemos música animada o camináramos con un grupo de amigos, percibiríamos esa misma montaña como menos elevada y más fácil de subir. Si lo piensas bien y haces deporte y te gusta ponerte en música cuando haces deporte, esto es un proceso para motivarte y para que ese entrenamiento nos parezca más fácil de lo que realmente es. Casi siempre nuestra percepción nos dirige a conclusiones lógicas, pero diferentes conjuntos pueden ser engañosos y hasta peligrosos. Y esto es la base de cientos de ilusiones ópticas. Estas dos mesas, por ejemplo, son del mismo tamaño, pero la posición de sus patas hacen imposible creerlo hasta que se pone una encima de la otra. Y mientras que engañamos nuestra percepción con ilusiones, también nos ayuda a entender cómo funciona. Nuestras mentes se sobrecargan con información nueva, especialmente a través de los ojos, y necesitamos procesarlo rápido, convirtiendo trazos de papel a palabras, grumos en la cara de un amigo, viendo profundidad, colores, movimiento, contraste... Así parece que poder recoger una cosa de un desorden parece muy simple. Pero en realidad hemos descubierto que es algo mucho más complicado. Es tan complicado que hasta se le ha puesto un nombre y se le conoce como percepción visual de forma. Hablemos de la relación figura-fondo. La relación figura-fondo es como organizamos y simplificamos cualquier escena que veamos en objetos principales, figuras, y todo a su alrededor, fondo, donde los objetos, las figuras, resaltan por encima de ese fondo. La clásica ilusión del jarrón de Rubin es un gran ejemplo. Hay dos caras contra un fondo blanco o hay un jarrón contra un fondo negro. Si miras lo suficiente verás que la relación entre el objeto y el fondo cambian continuamente del uno al otro. Primero ves las caras, después ves el jarrón, después ves las caras, después vuelves a ver el jarrón, el jarrón otra vez y luego otra vez las caras... Este proceso está constantemente presente. Pero este proceso también se da en casos no visuales. Por ejemplo, imagina que estás en una fiesta. Estás apoyado contra la pared y mirando a esa persona que te gusta y estás tratando de escuchar lo que esta persona está diciendo. Mientras concentras tu atención en esa persona, esa voz comienza a convertirse en la figura. Mientras que las otras voces están hablando sobre deportes, tenis, juego de tronos... Y todo lo que no tiene que ver con esa persona, se convierte en realidad en el fondo. Ahora que tu mente ha distinguido entre figura y fondo, esa forma la tiene que percibir como algo realmente importante. Entonces, esa figura, esos estímulos que percibimos como importantes... ¿Qué principios los rigen? Una forma en la que nuestra mente resuelve todos esos estímulos en algo coherente es siguiendo reglas de agrupación, organizando cosas por cercanía, continuidad o cierre. La regla de cercanía, por ejemplo, nos dice que nos gusta agrupar los objetos cercanos como juntos. Así que si, por ejemplo, estamos viendo un grupo de gente muy amplio, empezaremos a ver dentro de todo este grupo divisiones. Y empezaremos a decir, mira, ahí está el equipo de los deportes, por ahí están los que hacen karate, allí están los de la banda de música, pero en realidad todos están en el mismo espacio. Podrían estar, por ejemplo, en la misma fiesta. ¿Qué digo yo? ¿Y qué hacen todos estos en la misma fiesta? También es importante saber que organizamos el medio también bajo el principio de continuidad, percibiendo patrones fluidos y continuos e ignorando los irregulares. También nos gustan los cierres, no solo los pantalones. Visualmente, nos gusta llenar espacios para crear objetos enteros. Aquí podemos ver un triángulo rompiendo el espacio faltante de estos otros círculos. Pero si agregamos unas pequeñas líneas para cerrar los círculos, dejarás de ver el triángulo. La percepción de la forma es crucial para darle sentido al mundo que nos rodea o para darle sentido a una fiesta. Pero imagínate ir por el mundo sin percepción de profundidad. Mientras ves el amor de tu vida, su imagen hace contacto con tu retina de dos dimensiones, pero de alguna forma tu cerebro lo interpreta de forma que lo puedes ver en unas magníficas tres dimensiones. Y encima en alta definición. Así que debemos de dar gracias a la percepción de la profundidad. Este tipo de percepción nos ayuda a estimar la distancia entre un objeto y su forma. En este caso sería esa figura que está lejos de ti. Cuando nacemos y somos bebés, prácticamente todos tenemos la misma percepción. Podemos percibir la profundidad usando los dos tipos de señales visuales, binoculares y monoculares. Las binoculares, como su propio nombre indica, requiere el uso de los dos ojos. Como tus ojos están aproximadamente a unos cinco centímetros de cada uno, tus retinas reciben imágenes un poco diferentes. Como si fueran dos cámaras. Una cámara en un lado y otra cámara en el otro. Así que cuando ves con los dos ojos, tu cerebro compara estas dos imágenes para medir la distancia. Cuanto más cerca esté esa figura, habrá más diferencia entre las dos imágenes. Y esto es conocido como disparidad retiniana. La disparidad retiniana en realidad es muy fácil de ver. Solo tienes que poner así tus dedos, mirar detrás de ellos y empezarás a percibir cuatro dedos en lugar de dos. Pero como hemos dicho, cuando la figura está lejos, esta disparidad retiniana no entra tanto en juego. Bueno, pues para eso tenemos la visión monocular, que nos ayuda a determinar el tamaño y la distancia de un objeto. Aquí es importante que tengas claro conceptos como tamaño relativo y altura, perspectiva lineal, declive de textura e interposición. Tranquilidad, lo voy a explicar de manera muy sencilla para que se te quede almacenado. Volvamos al ejemplo de que estamos viendo por la calle a lo lejos a esa persona que nos gusta. El tamaño relativo te ayudará a determinar no lleva un chihuahua o un bebé recién nacido a su espalda, sino que percibirás que ese chihuahua en realidad está por detrás. Esto se puede ver muy fácil en las típicas fotos de Pisa. En ausencia de un chihuahua u otros objetos, también puedes determinar distancias usando tu perspectiva linear. Si has hecho algún dibujo alguna vez de perspectiva en alguna clase de dibujo, recordarás que las líneas paralelas parecen encontrarse mientras se alejan, justo como un piso de baldosas. Mientras más definido sea el ángulo en el que se encuentran y mientras más juntas estén, será mayor su distancia aparente. Si alguna vez has mirado a las montañas en la sierra o una pintura de Bob Ross, entenderás que el declive de textura, como la acción que hace el primer conjunto de montañas, parezca que tiene más rocosidad y textura. Pero mientras que vas hacia la distancia con más montañas, se hacen más detalladas. Y finalmente la interposición o superposición nos dice que cuando percibimos un objeto como este tipo de aquí, bloqueando nuestra visión de algo más, como por ejemplo esa persona que nos gusta, lo percibimos más cerca. Y seguramente en ese caso también como muy molesto. Usamos la percepción de movimiento para referirnos a la velocidad y dirección de un objeto móvil. Tu cerebro mide el movimiento basado en que un objeto se aleja si se encoge y si se acerca se agranda. La cosa es que tu cerebro puede ser fácilmente engañado cuando se trata de movimiento. Por ejemplo, los objetos grandes parecen moverse más lentos que los pequeños cuando van a la misma velocidad. Y al organizar las cosas por su forma, profundidad y movimiento, nuestra percepción del mundo también requiere consistencia o, como lo llamamos los psicólogos, perseverancia. Lo que nos lleva a la perspectiva de perseverancia, que es lo que nos permite conocer un objeto sin importar su distancia, un punto de vista, movimiento o iluminación, hasta cuando parezca incluso que cambia de color, forma, tamaño, dependiendo de las condiciones. Por ejemplo, sabemos cómo se puede ver un chihuahua. No importa si se ve así, así, así o así. Al fin y al cabo, tu percepción no solo se trata de ilusiones ópticas, se trata de cómo entiendes el mundo y tu lugar en él, física y psicológicamente. Tus sentidos captan la materia prima para percibir el mundo. Esta materia prima es convertida en pequeños trozos de información que se reconstruyen en tu cerebro para formar tu propio modelo del mundo. Es como si tus sentidos coleccionaran legos y tu cerebro reconstruyera y reconstruyera constantemente lo que percibe. En otras palabras, tu cerebro construye tus percepciones. Y si has estado construyendo tus percepciones correctamente, lo que habrás aprendido a lo largo de este vídeo es que estás constantemente formando un conjunto de percepciones. Habrás aprendido cómo funciona la percepción de la forma, así como los tipos de percepciones visuales que influencian tu percepción de profundidad. Gracias por quedarte con nosotros en otro capítulo del curso de psicología. Te recuerdo como siempre que si te gusta le des a like, que si no te gusta le des a like, que te suscribas si no estás suscrito y acuérdate de la campanita de Pavlov. Nos vemos en el siguiente capítulo, Psiconautas. ¡Suscríbete al canal!